...licencia, pero la participación de Bárbara Botello en temas municipales continúa muy, muy activa, está muy presente. Este viernes Bárbara Botello reaparició en escena pública en una entrevista a una estación de radio que ella misma solicitó y en esa entrevista se lanzó en contra de Héctor López Santillana, el candidato del PAN, del gobernador Miguel Márquez Márquez. Esto en relación a la polémica que se vive y que ya hemos abordado aquí sobre la suspensión provisional de los trabajos en el distribuidor Vial Benito Juárez, al norte de la ciudad. Pero de paso también no se le escaparon sus aliados políticos, o por lo menos sus exaliados, como Eugenio Martínez, el síndico del Partido Verde, y Aurelio Martínez, el regidor del PRI. López Santillana sostuvo una reunión, se lo informamos ya con Fernando García Murguía, dueño del grupo Taxitel, pero también de una línea de camiones en el sistema integrado de transporte. Él es propietario de un terreno que obstruye una parte de la conclusión de la primera etapa del distribuidor Vial Benito Juárez, una de las vías de acceso. Tras esto, hoy la alcaldesa con licencia, Bárbara Botello, en esta entrevista en el noticiero en línea conducido por Antonio Rocha, En esta entrevista que ella misma solicitó, criticó el hecho de que López Santillana haya buscado subirse al tren del distribuidor Vial. Recordó que el Ayuntamiento de León ya solicitó al Gobierno del Estado la expropiación de este predio, y sin embargo, también lo dijo la alcaldesa con licencia, Miguel Márquez no ha tenido la voluntad de hacerlo. Este es un fragmento de esta entrevista. No lo ha hecho, pero nada más es la voluntad política del gobernador para determinar la expropiación. Y de pasada dijo que Eugenio Martínez mantiene un conflicto añejo con Fernando García Murguía, lo que ha motivado que el síndico trate de confundir a la ciudadanía con el tema del distribuidor Vial. Para todos tuvo, Bárbara Botello, esto dijo en ese momento de la entrevista. Pero también lamento que el síndico que Eugenio Martínez Vega, molesto porque se les queda un poco de acción lo que usó para que fuera el alcalde interino. En esa molestia voy a estar tratando de pegar a todo lo que fue la Bárbara Botello. Hoy sale diciendo que no es necesaria esta afectación, cuando el proyecto, hecho por expertos, decía que tenía que pasar la obra por su terreno. Bueno, pues muy movida estuvo la mañana porque acto seguido Eugenio Martínez pidió su derecho de réplica en el mismo noticiero en línea y le fue concedido por el periodista Antonio Rocha. Esto contestó Eugenio Martínez a las acusaciones de la alcaldesa con licencia. No podemos caer en el chantaje de la negociación de un empresario, porque si no es realmente útil ahorita para la primera y segunda tasa de terreno. Así es, sí. Ahora, Bárbara saca contra mí, que yo tenía un problema con don Fernando. Qué pena decirle que hace ocho días me comí un costel de camarones con el hijo de don Fernando, juntos platicamos y no tenemos ningún problema. Lo conocemos hace muchos años y lo único que yo, en mi posición como síndico del ayuntamiento, tengo que hacer es cuidar los intereses y los recursos de la ciudad. Por favor, no puedo ver si uno es mi amigo o no es mi amigo. Todos salen a decir que don Fernando es tu amigo. Esto, Bárbara, todos salen a decir que es tu amigo. Bueno, pues yo también la conozco, no es mi amigo. La conozco Eugenio desde hace muchos años. Gracias.